Muchísimas gracias por vuestras palabras de acogida, que me han hecho muy feliz. Enhorabuena por estos cursos que llevan años ofreciéndose aquí en Cádiz. Creo que es el número 66, que no es moco de pavo. Me parece maravilloso esta continuidad en un país donde no siempre hay mucha continuidad. Me parece todo un logro. Y agradezco mucho la invitación porque es un gran placer venir a Cádiz y venir a estos cursos. Muchísimas gracias por vuestras palabras tan amables. Lorca amaba Cádiz. Lorca es granadino. Lorca viene de Granada, la que suspira por el mar. Sueña con Cádiz. Sueña con Málaga. Sueña siempre con el Mediterráneo. Y estuvo varias veces en Cádiz. Habla muy bien de Cádiz en sus conferencias, en su correspondencia. Habla del cante de Cádiz, de las tabernas, de un episodio con Pastora Pavón. Cuenta anécdotas de Cádiz. Cuando vuelve de Cuba, desembarca en Cádiz, habiendo alborozado todo el barco, con protestas el capitán. Tiene una relación, yo creo, importante con Cádiz, aunque no la conocía en mucha intimidad. Buñuel y Dalí nunca pisaron Cádiz, nunca estuvieron aquí. En ellos había algo, un poco algo de anti-andalucismo. Esto lo podremos ver un poco más adelante. En el caso de Buñuel, bueno, Andalucía, el concepto que la gente tenía de Andalucía, creo, los tópicos, no le interesaba mucho Andalucía. Es lo que decía Dalí, tampoco logró venir aquí. Pero Lorca, claro, es un andaluz telúrico. Y cómo no le iba a fascinar Cádiz, la ciudad más antigua de Europa, habla de las bailarinas que mandaban a Roma. Y hay constantes alusiones a las playas caritanas y al puerto. De modo que me gusta mucho estar en Cádiz y recordar su relación. Vino aquí cuando repusieron el amor rujo de Manuel de Falla. Manuel de Falla es su maestro, Falla es caritano, pero caritano con vocación granadina, como dijo Manuel Orozco. Desde niño, Falla quería vivir en Granada. Y finalmente lo logra, más o menos, el año 19. Y su llegada a Granada es todo un acontecimiento. En la ciudad y Lorca y Falla se hacen amigos enseguida. Y es una amistad hasta la muerte. Y creo que muy importante en la vida y en la obra de Lorca, el concurso de Cantejondo, no se habría producido sin la presencia de Falla en Granada. De modo que yo le veo a Falla como un granadino, digo, un caritano hondo con vocación granadina. Y la relación con Lorca es fundamental. Quiero empezar hablando un poco del género biográfico. Más bien de la escasez del género biográfico en España. Mi maestro Gerald Brennan, que tuve la suerte de conocerlo y antes de conocerlo de leer algunos libros suyos, entre ellos su libro sobre literatura española, que creo que no es un libro suficientemente conocido en España. Y tiene un apéndice, Gerald Brennan, en su libro sobre literatura española, donde habla de la escasez de biografías. Dice que es algo que notan todos los hispanistas. Porque, claro, para ser hispanista hay que seguir. Un español no puede ser hispanista, me parece a mí. Hay que ser un loco irlandés, un loco alemán, un loco búlgaro, ¿no? Hay que tener una fascinación desde fuera, ¿no? Un hispanista. Y él dice que todos los hispanistas, todos los que se van metiendo en la vida cultural de este país, que van estudiando, se dan cuenta de que hay una escasez de biografías. Y es cierto. Y Brennan, Brennan era muy inglés. Tenía un acento inglés tremendo. No se notaba que era de la clase dirigente inglesa. Y a mí me dijo que odiaba su acento porque no era capaz de cambiarlo cuando hablaba inglés. Y era muy inglés de escuela privada. Odiaba la clase en el seno de la cual había nacido. Su padre militar y los colegios privados muy brutales. Y el acento, sobre todo este acento que tienen, es un acento hecho para matar a los demás, solo hablándoles. Yo tengo una pequeña clase de, de vez en cuando, una clase de inglés que doy cuando veo que la conferencia no funciona. Y hablo de fonética inglesa. Y de la manera de pronunciar una palabra tan fácil como sex. Sex, sexo, ¿no? Y el pueblo británico habla de sex. La clase dirigente alarga las vocales. Va hacia, do you enjoy sex? Sex. Brennan hablaba así. Es de alargar la vocal. Sex es del pueblo. Sex es de la clase dirigente. Muchísimas gracias por vuestras palabras de acogida. Me han hecho muy feliz. Enhorabuena por estos cursos que llevan años ofreciéndose aquí en Cádiz. Creo que es el número 66, que no es moco de pavo. Bueno, me parece maravilloso esta continuidad. En un país donde no siempre hay mucha continuidad, me parece todo un logro. Y agradezco mucho la invitación, porque es un gran... Que sepan los secretos de sus famosos. Una pudibundez que conducía a ciertas prácticas de exterminio, de correspondencia, de hacer desaparecer diarios íntimos. Y dice Brennan, pues es imposible escribir biografías porque los materiales no existen. Él está hablando de escritores, sobre todo. Cuando habla de biografías, son biografías literarias. Porque él mantiene en un escritor, en la obra de un escritor creativo, en una novela o una poesía, el autor expone mucho de sí mismo. Es verdad, en una novela o en un poema. Si tenemos además su correspondencia, algún diario íntimo y más papeles personales, si lo metemos todo junto, tenemos la posibilidad de saber qué es un ser humano. Nos va a una aproximación. Podemos ensayar una aproximación. Tenemos la novela de Flaubert. Si tenemos su correspondencia, sus diarios íntimos, o en el caso de James Joyce, podemos ir componiendo un retrato, una aproximación a lo que es un ser humano. Por eso las biografías son importantísimas. Porque es una manera de conocer a la gente y de conocernos a nosotros mismos. Bueno, dice Brennan, esto en España es imposible porque las familias destruyen la correspondencia. Yo conozco muchos casos. Y no permiten acceso a archivos íntimos. Con lo cual es imposible saber quién es Balienclán. Y ha sido hasta hace poco muy difícil saber quién es Federico García Lorca. Por el deseo de ocultar su condición de gay, de homosexual. Yo mismo he sufrido esto en mis propias carnes con la familia. Porque cuando yo empecé, ningún crítico español hablaba de la homosexualidad de Lorca. Se consideraba una invasión de la privacidad de la familia del poeta. Su propio hermano, Francisco García Lorca, publicó un libro con el título Federico y su mundo. Es verdad que es un libro póstumo, pero no creo que hubiera añadido un apéndice sobre el aspecto homosexual. Pero no figura en todo el libro una sola alusión a un pequeño hecho del mundo de Federico. Es el hecho de su homosexualidad. Como si no tuviera nada que ver con la obra. Hoy no hay crítico que no afronte este aspecto del poeta. Pero hace unos 30 años estaba prohibido. Porque si alguien lo hacía, creo que habría sido muy difícil acceder a los archivos de la familia. De modo que famosos críticos como García Posado, que ha muerto, y otros nunca mencionaron. Al final sí, hacia el final, pero antes no, porque era peligroso. Y esto ha cambiado. Bueno, eso es lo que dice Brennan más o menos. El otro día, leyendo El País, porque yo sigo leyendo El País, aunque no me gusta el nuevo formato, y algunas actitudes, tropecé con un artículo de un crítico que yo admiro muchísimo, que es José Carlos Maynard, que me parece tal vez el más grande de los críticos actuales. Además, es un hombre muy afable, extraordinario. Y es un artículo que se llama El rescate de la intimidad. Salió en El País el día 7 de junio de este año. Y dice aquí, proliferan en los últimos años epistolarios, biografías y memorias. Y la pregunta que se hace Maynard, ¿ha dejado de ser España este país pudoroso de escaso culto a lo privado? ¿Ha dejado de ser España este país pudoroso de escaso culto a lo privado? Y arriba de una magnífica foto de Balienclán, con sus brazos cercenados, hay como una respuesta. Y dice, el género biográfico tradicionalmente ignorado en las letras españolas vive un robusto florecimiento editorial. Está bien, es una palabra de tener en cuenta. Él percibe un robusto florecimiento editorial. Además, Maynard señala que bajo la Segunda República se produjo entonces un florecimiento. No se puede decir re-florecimiento porque no había florecido antes. Pero bajo la Segunda República hubo un florecimiento de este género biográfico impulsado por Ortega y Gasset. Y Maynard llama la atención sobre Gregorio Marañón y sus sendos biografías de Antonio Pérez. El secretario de Felipe II. Y otro libro que era el libro de Marañón. No sé si lo tengo apuntado aquí. Antonio Pérez. Ah, el conde duque de Olivar. Luego otro biógrafo, Antonio Marichalá. No me he conocido hoy, pero también escribió varias biografías. O sea, había un nuevo interés por el género biográfico. Lo que no cuentan ni Brennan ni Maynard es lo que cuesta escribir una biografía. Cuesta muchísimo dinero investigar una biografía, una vida. Cuesta mucho dinero. Los viajes. Yo sé de lo que estoy hablando. Es lo que yo hago. Cuesta mucho. Cada viaje, en el caso de Buñuel, cada viaje a Calanda, pues alguien tiene que pagar. El pato. O el tren. O el coche alquilado, ¿no? Alguien tiene que pagar. Y si este alguien no existe, o si el editorial no puede pagar, si el anticipo es miserable, y hoy son casi nulos los anticipos para hacer libros, pues si no hay una fundación capaz de echar una mano para que haya una biografía de Luis Buñuel, pues es muy difícil hacer la biografía de Luis Buñuel. En Inglaterra ha sido diferente porque siempre ha habido una larga tradición de lectores de biografías, con lo cual los editores saben que tienen unas ventas aseguradas, además, a las bibliotecas públicas. Y esto hace falta dar un anticipo, un escritor, para escribir el libro. Yo he escrito en España 20 libros con anticipos. Es decir, 5 anticipos de Planeta, que fue mi salvadora. Vamos, Planeta, a mí me salvaron la vida. Digo, Editorial Planeta. Rafael Borrás. Niño, vamos a hacer un libro sobre Dalí. Yo consigo 40.000 euros y tal, y lo haces, y yo cada año cumplía con mi obligación. Me daban el anticipo y yo hacía el libro. Eso es crear cultura, ¿no? Ahora ya no hay anticipo, apenas tienes que pagar tu propio libro. Estoy diciendo que escribir biografías, como el género, lleva mucho tiempo y cuesta mucho dinero. Y si no hay dinero, no se pueden hacer. Algún profesor universitario podría hacerlo porque tiene su sueldo anual y tiene su secretaria para ayudar. Pero el hecho de ser catedrático no garantiza tener el talento para escribir biografías. Tampoco hay que tener una vocación. Y no todos los catedráticos tienen vocación de biógrafo. Esto son también causas, ¿no? Y luego el vivir asalto de mata sin seguridad de nada, sin fe en el futuro. España ha vivido una vida tan insegura durante tantos siglos que eso tampoco ayuda la creación de libros que necesitan tiempo para ser creados. El resultado, de todas maneras, es que no hay una tradición biográfica. Y yo creo con Brennan y con Maynard que es una ausencia muy grave en el corazón de la cultura española. Hacen falta miles de biografías. Y dicen que hay brotes verdes. Pues yo me alegro muchísimo. Yo espero que sea así y que siga así y que surjan nuevos biógrafos con medios para hacer los libros necesarios. Pero claro, hace falta mucha cultura y mucha calma. Y a ver si este país de una vez se organiza bien. Y si podamos avanzar todos con cierta soledad. Recuerdo el libro de mi amigo Muñoz Molina, Todo lo que era sólido. Es un título fantástico, ¿no? Todo lo que era sólido, todo lo que creemos que era sólido, pero resulta que no es tan sólido. Y necesitamos solidez. Estoy ahora, voy a hablar pronto de Dalí Buñuel. Me tiene que decir que ahora. Tampoco sería el fin del mundo, porque no sería el fin del mundo si no habláramos mucho de un Buñuel. Pero yo creo que llegaré. Pero quiero decir también, porque se me ocurre decirlo, que este país siempre he pensado que es un país fantástico en potencia. Es un país que tiene todo a su favor. Si solo lo pudiera haber, si solo los políticos se pudiesen poner de acuerdo, se podría hacer aquí un país tan único en el mundo que todo el mundo querría vivir aquí. Desde luego, tiene todo a su favor. Esta península ibérica, además me encanta la palabra ibérica, entre Europa y África, el Atlántico, si los portugueses quisiesen, ¿por qué no hacer la gran República Federal ibérica, por ejemplo? Es posible una República Federal ibérica. ¿Por qué España tiene que ser monárquica necesariamente? ¿O es esencialmente las esencias monárquicas? Bueno, casi fue una dinastía italiana. Si no matan a Prim, a lo mejor se consolida aquí una dinastía italiana y no Borbona. Yo no sé qué preferiría yo, Borbone o la Casa Saboya. No sé, habría sido diferente por lo menos intentar con los italianos. En fin, no pudo ser. Mataron a Prim y el pobre Amadeo se tuvo que ir. Y vino la Primera República, de la cual no habla nadie, por supuesto. La Primera República, ¿cuándo fue la Primera República? ¿Cuándo fue la gloriosa? Sí, ese país es muy complicado. Y con cambios constantes y con guerras y con cosas. Pero si hubiera solidez y solidaridad, el país podría ser un país fantástico. Esta es mi creencia. Y no miento, es lo que realmente siento. Bueno, hay geografías bajo el franquismo, desde luego. Biografías muy pocas. A geografías que podían, no todos los generales de Franco, tuvieron su biografía. Pero no eran biografías, eran a geografías. Luego vino Planeta, hemos mencionado Editorial Planeta. Crearon una sección, El Espejo de España, con premios más o menos trucados, más o menos así. Así amañados, pero premios y con mucha cobertura periodística. Pero Rafael Borràs, esto lo dice Mayner, creó El Espejo de España y creó una serie de libros notables sobre España, la España contemporánea. Con algunos libros maravillosos. Mi libro sobre José Antonio Prima de Vera no es un libro maravilloso, pero me dieron el premio. Pero en fin, puedo decir que es mi libro tal vez más flojo. Pero tuve que hacerlo en ocho meses para poder seguir con Planeta y hacer Lorca por la noche. Como de que a veces un escritor tiene que hacer estas cosas. Pero sí que había unos libros muy importantes. Entre ellos, quería mencionar un libro muy importante para mí, que es el libro de Sánchez Vidal, Buñuel Lorca Dalí, El Enigma sin Fin, que es del año 86. Un gran libro. Un gran libro escrito por un español, no por el guiri de turno. No por Preston, ni Hugh Thomas, ni Gabriel Jackson, ni Ian Gibson, ninguno de nosotros. Porque claro, por suerte hay gente joven aquí, fantástica también. Gente ya no tan joven como antes. Pero el libro de Agustín Sánchez Vidal ha sido un hito en los estudios de Lorca, Dalí y Buñuel. Y sin su libro, yo no habría sido, creo, biógrafo de Dalí ni de Buñuel. Tenía el proyecto de hacer la trilogía, habiendo hecho los libros de Lorca. Pero el libro de Agustín me confirmó en mi determinación, en mi voluntad de seguir con Buñuel y luego con Dalí. Bueno, primero con Dalí y luego con Lorca. ¿Por qué? Porque ellos fueron el triángulo amistoso más fabuloso del siglo XX. Amistoso, amoroso, entrañable, más apasionante, más creativo, más de todo del siglo XX. Es un privilegio ser biógrafo de tres personas así. Yo no creo que haya ningún triángulo comparable a Lorca, Dalí y Federico García, que se conocen muy jóvenes en la residencia de estudiantes. Aquel campus al final de la Castellana, que fue la aventura educativa más apasionante de este país. Claro, es hijuela de la institución libre de enseñanza. Pero allí en la residencia, los encuentros, aquellos diez años de cultura en aquel Madrid maravilloso, fueron únicos y es allí donde ellos se conocen, rodeados de gente extraordinaria. La idea era tener gente de ciencias, por un lado, y literatos, gente de filología, por otro. Hablando, 150 inquilinos, hablando, sugiriendo lecturas, hablando tranquilamente. El alcohol estaba prohibido en el comedor. Don Alberto Jiménez Fraud, que era de Málaga, el director, decía, porque no había que manchar los manteles de la residencia. Pero claro, no querían alcohol, porque sabían que si hay vino, pues la cosa se relaja, a veces se producen argumentos, hay ruido, porque el ruido estaba prohibido en la residencia. El jardinero tenía un perro, pero tuvieron que prohibir la presencia del perro, porque el perro ladraba por la noche y la gente trabajaba en la biblioteca hasta las tres de la madrugada y era incompatible tener un perro ladrando en el jardín. Buñuel quería invitar a los negros de jazz, un grupo de negros que tocaban jazz en el pala, en el sótano del pala, es el Rectors Club. Tampoco fue posible conseguir el permiso para que se oyera jazz en la residencia, porque jazz por la noche es ruidoso, y don Alberto no quería que hubiera ruido distrayendo a los científicos trabajando en sus celdas. De modo que era una casa alegre, pero seria también. Eran misioneros, misioneros que soñaban y trabajaban por una España europea nueva y no había que trabajar bien, hacer poco ruido y ser seria. Juergas sí, pero más bien juergas comedidas, es la palabra. Juergas comedidas. Y luego el tema de las colillas. Claro, en Madrid todavía las cáliz se llenan de colillas. Es un tic pavloviano de tirar la colilla al espacio público. Yo lo veo como incultura. En la residencia era incultura, con mayúscula. Y un día dicen que Lorca iba por un pasillo, tiró como hacen todos la colilla, pero viene don Alberto atrás. Y don Alberto, ve lo que ha hecho Lorca, y don Alberto, él recoge la colilla y la mete en el cenicero. Y dicen que Lorca, eso me encanta, dicen que se puso rojo como un tomate. Él tan extrovertido, pero sintió vergüenza en un pasillo de la residencia porque había tirado una colilla al suelo, como hacen todos. Pero lo pillaron en el acto y tuvo que rectificar, en fin. Estas cosas de la residencia, era un ambiente fantástico. Las conferencias de gente de primera fila de toda Europa, desde Madame Curie hasta el que abrió las pirámides, todos los músicos que iban ahí a dar conciertos, Stravinsky, Falla, era un ambiente único, no solo en España, yo diría un ambiente único en Europa. Luego la colaboración en los laboratorios, la mezcla de culturas, era un sitio único con jardines, con fuentes, surtidores, incluso un canalillo, pues algo único. Y todo desapareció y se perdió el archivo. Y miles de libros desaparecieron y fue un desastre cuando vino la guerra. En fin, es allí donde se conocieron. El archivo desapareció. Es difícil establecer las estancias. Puñuel llega en 1917, 1917, con 17 años, Lorca llega dos años después y Dalí dos años después. Su amistad, la amistad que se desarrolla allí, cubre desde el año 17 hasta el año 24. Son los años heroicos de la residencia. Ellos se conocen, pero se conocen en un contexto de mucha gente fascinante. Y ocurre lo que ocurre. Y lo que ocurre es absolutamente fascinante. Bueno, yo quería hablar de biografías y de autobiografías, porque Buñuel, Buñuel, bueno, no sé si esto se puede poner de manera que se vea un poco. Claro, a Lorca no escribe sus memorias. No le da tiempo. Probablemente nunca habría escrito sus memorias. Tú me puedes poner un reloj o algo sobre la mesa para que yo sepa. Tenemos hasta las... Tranquilo, tranquilo. No, tranquilo, no estoy tranquilo. Estamos disfrutando. No estoy tranquilo, pero no hay nada tan aburrido que una conferencia que dure demasiado tiempo. Estamos disfrutando. El tema de las biografías, la necesidad de biografías, la dificultad de las biografías, la escasez de biografías. Y esto también va con el tema de las autobiografías. Claro, alguien me dijo a mí, alguien me dijo a mí, es increíble porque tú has dedicado 20 o 30 años de tu vida de escribir sobre otros. Eso no lo haría ningún español. El español haría su autobiografía, pero no dedicar 10 años a hacer biografías de otros que no sean él. Bueno, realmente alguien me dijo eso. Yo no sé si es verdad. Desde luego es más fácil escribir una autobiografía que escribir una biografía. Pero ojo con las autobiografías. Y ojo con la autobiografía de Luis Puñuel, que se publicó primero en francés. Es un libro dictado en francés, algo aragonés. Un francés eficaz, pero bastante aragonés. Dictado en francés a su coguillonista, Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière es un escritor meridiano, no es hispanista, no tiene la obligación de ser periodista, digo, hispanista. Pero claro, Puñuel es un gran racontor. Y Puñuel raconte sa vie en francés a Jean-Claude Carrière. Sin grabadora. Sin grabadora. Luis Puñuel teme la grabadora. Se llamaban entonces grabadora, no sé cómo se llaman ahora, porque todos los iPhone tienen su aparato para grabar. Él temía con razón la grabadora, porque la grabadora deja constancia de los silencios, de lo que realmente has dicho. Esto lo saben los actuales políticos, como Rafael Hernando, y esa gente que dice bestialidades. Y Pedro Castro dice bestialidades de la memoria histórica, y queda grabado, ¿no?, que está allí. Bueno, con razón, Luis Puñuel temía a la grabadora, porque él era capaz de decir barbaridades. Pero a veces permitía que le grabasen, sobre todo con Max Aup, ese libro que es fundamental para conocer a Puñuel. El libro de Max Aup, conversaciones con Luis Puñuel y con 40 amigos, entre ellos Dalí. Con grabadora, porque Max Aup le puede hablar a Puñuel de tú a tú. No le teme para nada, han estado juntos en la guerra. Ambos son escritores, se conocen. Y ese hombre, Max Aup, no le teme a Puñuel, porque Puñuel imponía cierto miedo, ¿sabes? Ningún periodista le iba a hacer una pregunta íntima, porque tenía un cuerpo gigante, era capaz y parecía violento, aunque era dentro de una oveja, pero vamos, daba la impresión de ser un hombre violento. Pero Max Aup no le teme. Le hace unas preguntas que no le hace nadie, y lo hace con grabadora. Es fantástico. Bueno, lo que quería leer, porque eso tiene que ver con la envidia, también, que es un tema importante. Al final de su vida, porque mi último suspiro es un libro dictado cuando le queda un año de vida, dice de Lorca, de todos los seres vivos que he conocido, Federico es el primero. No hablo ni de su teatro, ni de su poesía, hablo de él. La obra maestra era él. Me parece incluso difícil encontrar a alguien semejante. Ya se pusiera al piano para interpretar a Chopin, ya improvisara una pantomima o una breve escena teatral, era irresistible. Podía leer cualquier cosa, y la belleza brotaba siempre de sus labios. Tenía pasión, alegría, juventud, era como una llama. Cuando le conocí en la residencia de estudiantes, yo era un atleta provinciano, bastante rudo. Por la fuerza de nuestra amistad, él me transformó, me hizo conocer otro mundo. Le debo más de cuánto podría expresar. Esto lo dictó cuando le quedaba un año de vida. Yo no recuerdo si tenía 80 años, 81 años. ¿Cómo ve Federico o cómo quiere que el mundo crea que él vea? Es decir, es lo que dice, es lo que dicta, es lo que queda impreso. Ahora bien, si nos remontamos en el tiempo y vamos a los documentos originales, contemporáneos. Claro, toda la situación cambia, el retrato cambia radicalmente. Eso es lo que olvidan los autobiógrafos cuando tienen 80 años. Y claro, una autobiografía siempre quiere proyectar una imagen favorable del autobiografiado, ¿no? Por eso hacen falta biógrafos para corregir a los autobiógrafos, ¿no? Obviamente nadie va a proyectar una visión desagradable de uno mismo, no, no, no. Hay supresiones, silencios, mentiras, tergiversaciones, incluso a nivel subconsciente, yo creo. ¿Crees que estás contando la verdad? Pero estás olvidando la mitad o todo. Y estás cambiando, estás inventando, estás novelando. Y eso es lo que pasa con mi último suspiro. Eso es lo que escribe allí Luis Puñuelo. Pero si nos remontamos en el tiempo y vamos un poco más atrás o unas décadas, las cosas que dice Buñuel de Federico son muy diferentes. Porque surge el problema homosexual. Y Luis Puñuel tiene un grave problema con la homosexualidad. No es que él sea gay, pero creo que teme serlo, como también saludo a Dalí. y Buñuel tiene un problema añadido. Y es que su propio hermano, Alfonso, 15 años menor, es abiertamente gay. No hay una sola alusión en este libro al hecho de la homosexualidad de su hermano, Alfonso. no lo menciona una sola vez. Lo que sí menciona Buñuel es que le gustaba dar palizas en el Madrid de los años 20 en los alrededores de cierto urinario público. Le gustaba esperar allí a la salida de unos señores que eran, se supone, gays para pegarles, para pegarles, para darles una paliza. Cuenta también nos quiere convencer de que en una ocasión le son sacó dinero a un conocido aristócrata gay dándole a entender que si lo hacía saldría con él. Y narra con Lorca un episodio que yo no sé si me lo creo o no, aquí en mi último suspiro, dice que un tal Martín Domínguez le dijo un día que iba por la residencia diciendo que Federico era gay y Buñuel nos quiere hacer creer que él no lo sabía, que confronta a Federico con esto y le dice oye, dime, es verdad que eres maricón, es como lo cuenta Buñuel, le dice que hay más ropa, es verdad que eres maricón y Lorca se levanta y dice tú y yo hemos roto para siempre y se va, sale de la, y luego aquella noche pues hacen las paces. Este tipo de comentarios pero desde luego en Buñuel hay una profunda inquietud en relación con el tema homosexual y ya he dicho que Francisco García Lorca no menciona nada y eso en su libro sobre Federico lo cual podría parecer una traición y no solo una torpeza pero una traición porque él sabía perfectamente que Federico era gay y que constituía para él un terrible problema en aquella sociedad incluso en la residencia tampoco en la residencia era nada fácil ser gay o amigo de gay en los años 20 y la prueba está en que el libro de Moreno Villa Biden Claro dice que cuando la gente notaba que Lorca tenía un defecto es su palabra un defecto se alejaba luego volvían cuando se ponía a tocar el piano cuando la gente notaba su defecto la palabra es de Moreno Villa yo no sé si utiliza la palabra con cierta ironía o no es imposible para mí saber pero allí está la palabra defecto bueno hablando con con Max Aug con la grabadora Buñuel se siente muy relajado porque es íntimo amigo de Max y viene un momento en que dice hablando de hablando de Jean Cocteau a quien Buñuel no podía ver porque Buñuel ya está en París en su etapa parisina dice hablando de Jean Cocteau y está grabado y a mí me gustan mucho las grabaciones porque quedan allí dice con los maricones nunca pisa uno terreno firme Luis Buñuel con la fecha y todo y la voz y la grabación eso es fantástico como documento biográfico y tú escuchas esto y luego ves lo que dicen después 40 años después éramos íntimos amigos me enseñó todo yo era un miserable atleta aragonés que corría con la jabalina con las flexiones el busto más hermoso porque me fotografió no sé quién este plan macho y resulta que lo que él decía entonces era muy diferente en relación con eso claro cuando llega Dalí en el año 22 Lorca y Dalí ya se conocen son íntimos amigos hay una fascinación mutua pero cuando llega Dalí cambia todo porque Dalí cuando Lorca ve a Dalí bueno esto es la fascinación total Dalí tiene 18 años llega desde Cataluña apenas habla castellano habla tiene tres idiomas en el coco porque ha estado en una escuela francesa donde solo se hablaba francés francés en la calle catalán y luego con el bachillerato en castellano de modo que tiene tres idiomas no sabe leer ninguno de ellos y mezcla todo y este hombre llega a Madrid hablando tres idiomas todos mezclados su ortografía es fatal es muy delgado tiene un físico fascinante lleva el pelo negro hasta los hombros unas polainas una chalina un sombrero de alas planas bueno es todo un espectáculo dice Ana María su hermana que le acompañó la melena le cubría enteramente el cogote la chalina asumía unas proporciones enteramente anormales llevaba además una boina negra y peluda y una capa muy extraña luego tenía una falta total de sentido práctico no podía cruzar la calle sin que alguien le ayudara y no podía comprar un jabón y la gente se moría de risa con las payasadas de Dalí y para Lorca es la fascinación total y entonces claro empieza la envidia con Buñuel porque Buñuel es un envidioso y cuando ve que Lorca y Dalí están juntos y pasan una temporada en cada case Lorca se enamora locamente de Dalí Dalí tiene miedo porque Dalí también teme ser homosexual hay en Dalí un terror a eso porque él sabe que hay una tendencia paranoica en su familia y ha leído en Freud porque todos están leyendo a Freud en aquellos momentos en la residencia que Freud se está publicando en castellano en aquel Madrid es increíble ni Freud se lo creía bueno y Dalí no, no, no hay una carta de Freud dice no entiende cómo es posible que están traduciendo sus obras completas en Madrid el año 22 cuando en Francia todavía no tenían las obras completas pero hay es porque hay un tal Ortega Gasset y un tal López Pallesteros y Ortega ha montado toda la operación de traducir a Freud porque Ortega está fascinado con Freud bueno ocurre en la residencia están leyendo Freud y Freud dice que la paranoia es una defensa contra la homosexualidad y como en la familia de Dalí hay una herencia paranoica lo sabe y le da muchísimo miedo pues luego cuando ve que hay una relación con la homosexualidad y Federico empieza a ir en serio le entra un temor terrible pero en fin hay una relación profunda entre ellos y esto hace que Buñuel esté cada vez más celoso y envidioso quería citar un poco algunos documentos en relación estos documentos hablando de las biografías en un país donde no hay muchas biografías donde las familias hacen desaparecer la correspondencia gracias a un otro aragonés Pepín Bello José Bello íntimo de ellos en la residencia tenemos algunos documentos porque Pepín fue amigo de todos tenía una simpatía a un don de gente que le permitía conseguir las confesiones de todos guardó como oro en paño su correspondencia de Salvador guardó como oro en paño su correspondencia Federico y de Buñuel y tenemos estas misivas además ha sido muy generoso se murió hace poco con 103 años 140 años 40 no 104 años y era de una generosidad de modo que a mí me dejó fotocopiar todo y estas cartas son increíbles y nos permiten aproximarnos estos genios de una manera muy especial y yo leo allí en este correspondiente para daros una idea estamos en el año 27 Salvador ha hecho los decorados de Mariana Pineda decoraciones muy muy elogiadas elogiadas perdón en Barcelona y luego en Madrid y todo esto lo sigue Buñuel desde París y sigue la obra Mariana Pineda el año 27 porque él considera que Mariana Pineda es una obra flojísima Federico Lorca también reconoce que no es una obra muy fuerte pero en fin y en las cartas de Buñuel desde París a José Bello vemos estos celos y un día dice Pepín recibí una carta asquerosa de Federico y su acólito Dalí lo tiene esclavizado Buñuel sabe esta palabra asquerosa Buñuel sabe que los Lorca en la vega de Granada el primer pueblo fue Fuente Faqueros pero que luego la familia se trasladó a otro pueblo cercano de nombre asquerosa hay un debate sobre la etimología obviamente no tiene nada que ver con el adjetivo homónimo de asquerosa no fue pero el nombre es asquerosa luego cambiaron el nombre después de la guerra por Val de Rubio porque no querían que siguiera llamándose asqueroso y como se llamaban los libereños de asqueroso yo no sé si se llamaban asquerosos pero Buñuel decide que se llaman asquerosos y me dice Dalí me escribe cartas asquerosas es un asqueroso y Federico dos asquerosos uno por ser de asquerosa y otro porque es un asqueroso Buñuel claro tiene un sentido del humor no es maldad exactamente son de estas bromas que ahora con todo el tema de Twitter y todo eso bueno hay también aquí una cosa de humor negro bueno un día en otra carta Buñuel lanza un feroz diatriba contra el poeta Dalí y vemos otra vez el tema gay su problema con la homosexualidad dice Federico me revienta de un modo increíble yo que creía que el novio Dalí es un putrefacto pero veo que el otro lo es aún más es su terrible esteticismo el que lo ha apartado de nosotros ya sólo con su narcisismo desde Lorca extremado era bastante para dejarlo de la pura amistad allá él lo malo es que hasta su obra puede resentirse Dalí influenciadísimo se cree un genio imbuido por el amor que le profesa Federico me escribe diciendo Federico está mejor que nunca es el gran hombre sus dibujos son geniales yo hago cosas extraordinarias y es el triunfo fácil de Barcelona con qué gusto dice Buñuel con qué gusto le vería llegar aquí Dalí y rehacerse lejos de la nefasta influencia del García la nefasta influencia del García es fantástico la nefasta influencia del García porque Dalí eso sí es un hombre y tiene mucho talento Dalí sí es un hombre yo creo es muy dudoso que lo fuera en ese sentido que está diciendo Luis Buñuel porque Dalí es una sexualidad totalmente insegura pero Dalí eso sí es un hombre es que Federico no lo es Dalí sí es un hombre y tiene mucho talento bueno lo que se ve aquí es es una cantidad de de envidia dicen muchos españoles dicen hoy muchos han dicho un amuno dice Madriaga dice que la envidia es el vicio nacional de este país yo no lo he dicho lo que James Joyce ha dicho es que la envidia es el vicio nacional de Irlanda en la opinión de James Joyce con lo cual yo tengo confirmada confirmada mi honda creencia de que Irlanda y España son el mismo país es decir los celtas de Irlanda no nacieron allí por combustión espontánea como muchos irlandeses creen puestos allí por Dios con sus designios para que Irlanda llevara al católico y yo no sé pero desde luego son europeos que llegaron desde Europa y no pudieron volver porque luego llegaron los romanos que tenían mejor armamento yo que sé pero no pudieron volver algunos hemos logrado el milagro de escapar de la isla y venir más al sur donde nos sentimos perfectamente en casa como es evidente lógico y correcto pero la envidia es una cosa muy grave porque la envidia nunca se admite nadie admite ser un envidioso puede un macho un buen macho puede decir yo odio a fulano pero nunca va a decir me produce una envidia profunda pero la envidia mata y el único que yo sé declaración de envidia que yo conozco de este grupo es Dalí Dalí es increíble y voy a leer es muy breve y iré 10 minutos tengo para terminar 5 no, no, si es un problema dice Dalí la personalidad de Lorca produjo en mí una tremenda impresión claro Dalí escribe esto con 40 años y Buñuel con 80 de modo que aquí estamos más cerca de lo que realmente ocurrió la personalidad de Federico García Lorca produjo en mí una tremenda impresión bueno, esto lo escribió en francés también es una traducción castellana porque la vida secreta es este libro es un libro para el tránsito y no tiene ninguna sola palabra que hay porque Dalí mire ni Dalí ni Buñuel van a poner los pies en una hemoroteca no comprueban nada no les interesa comprobar nada ellos están contando racontando eso que están haciendo de modo que no comprueban a todas las fechas están equivocadas todo, todo, todo lo cual no quiere decir que no haya verdad y es profunda en el texto el texto es brillante entretenido y maravilloso pero ojo hacen falta biógrafos para controlar las autobiografías y dice bueno, eso sí que es verdad dice que la personalidad de Lorca produce en mí una tremenda impresión el fenómeno poético en su totalidad el fenómeno poético en su totalidad en carne viva surgió súbitamente ante mí hecho carne y hueso confuso inyectado de sangre viscoso y sublime vibrando con un millar de fuegos de artificio y de biología subterránea y luego dice durante este tiempo conocía a varias mujeres elegantes en las que mi odioso cinismo buscó desesperadamente un pasto moral y erótico evitaba a Lorca y al grupo que cada vez se convertía más en su grupo era este el momento culminante de su irresistible influencia personal y el único momento de mi vida en que creí atisbar la tortura que puede haber en los celos a veces estábamos paseando el grupo entero por el paseo de la castellana en dirección al café donde celebrábamos nuestras habituales reuniones literarias y donde yo sabía que iba a brillar Lorca como un loco y fogoso diamante de pronto me escapaba corriendo y en tres días no me veía nadie luego dice no voy a revelar el secreto de donde yo iba es que él era un tímido patológico lo dicen todos sus amigos patológico se ruborizaba por nada no podía mirar a la gente se iba corriendo le daba miedo hablar en público todo eso luego fue construyendo un disfraz exhibicionista y superó todo eso siendo el exhibicionista más importante del mundo el pintor más exhibicionista del mundo para adelantarse a su timidez para superar con un disfraz pero el Dalí de la residencia está todo bien esta textura y poder decir que Lorca me producía envidia ese texto es muy interesante alguien que dice que yo conozco la envidia solo una vez con un caso muy especial claro yo soy Salvador Dalí yo puedo admitir que yo sentía envidia estando con Lorca la única vez en mi vida que yo he conocido la envidia porque no envidio a nadie más pero Lorca era tan excepcional que era imposible no sentir envidia es tremendo la medida de esta relación y la fuerza que tiene esta relación cuando es capaz de decir esto y dejar este testimonio que es muy valioso como documento humano un gran escritor que admite haber conocido la envidia y dice que es la peor tortura que se puede conocer bueno yo creo que sí debe ser horroroso bueno voy a ir terminando y voy a ir terminando pronto pasó algo en el año 28 tremendo que es la publicación del romancero gitano en agosto del año 28 de repente se convierte en un besero poético el mayor besero poético español de todos los tiempos porque la envida porque las rimas de Beckett si no me equivoco son póstumas creo que no se publicaron en el libro envido de Beckett si me equivoco alguien me lo explicará pero desde luego el romancero gitano tuvo ocho ediciones yo no sé cuántos ejemplares antes de que empezara la guerra tuvo un éxito y un impacto inmenso y ni Dalí ni Buñuel aguantaron ni el éxito del libro el éxito del libro en absoluto y empezaron con la cosa anti-andaluza que el romancero gitano es popular que hace un señor con una gitana en un río estas cosas populares no les gustaba nada porque ellos están en la onda surrealista en la onda de la escritura automática y no les costó ningún trabajo denunciar el romancero gitano como algo pasado andaluz popular ¿no? y empezaron con una campaña contra el romancero gitano y es tremendo lo que escribe Buñuel sobre esto dice en una carta a Pepín bueno es una poesía que participa de lo fino y aproximadamente moderno que debe tener cualquier poesía de hoy para que guste a los andrenios a los paezas Ricardo Baeza y a los poetas maricones y cernudos de Sevilla otra vez poetas cernudos cernudos de Sevilla de cernuda es una cosa terrible una cosa homofóbica que no puede contener y luego dice que abre el libro al azar y abre el romance de San Miguel que es un romance dedicado a San Miguel el Alto hay una imagen muy ambigua del santo de San Miguel en la iglesia de Granada y digo cito al azar y no hay ningún azar San Miguel lleno de encajes en la alcoba de su torre enseña sus bellos muslos ceñidos por los faroles y dice que asco bueno y que ola y dice esto lo he encontrado al azar en absoluto porque ha cogido los cuatro versos más camp de todo el romance porque el romance es fantástico por Lorca convierte a San Miguel que no es el patrón de Granada en el patrón oficioso de Granada y es un patrón gay claro por eso el clero tiene todo tapeado es difícil entrar en el templo no hay ninguna referencia al romance del gitano en los alrededores y no quiere que nadie entre en la iglesia que está encima del albaicín el año pasado yo traté pero no abrieron no abrieron bueno voy desembocando en lo que quiero decir Un perro andaluz la película que hacen Dalí que hacen Dalí y Lorca 18 minutos si no habéis visto la película se puede ver en Youtube vale la pena es la primera película verdaderamente surrealista y Lorca estaba convencido de que el protagonista de la película era él lo dijo y yo creo que sí que hay muchísimo Lorca en un perro andaluz toda la secuencia de la bicicleta se coge de un texto de Lorca el paseo de Buster Keaton en el cual Buster Keaton cae de su bicicleta hay un enfrentamiento un encuentro con la mujer moderna yanqui y Buster fracasa totalmente se pone muy tímido y no puede abordar a la chica y todo eso bueno en la película empieza con un hombre vestido de manteletas y prendas femeninas en una bicicleta y cae de la bicicleta en una calle le recoge es decir que la alusión para Lorca al paseo de Buster Keaton es absolutamente obvio hay una escena sobre la cama donde se recompone el cuerpo de ese personaje primero con la corbata y luego el cuerpo se va materializando sobre la cama pues Lorca tenía un juego escalofriante que hacía para sus amigos cuando él le daba miedo a la muerte que tenía constantemente representaba su propia muerte tumbado en el suelo hacía una representación de su propia muerte y incluso de su propia putrefacción duraba horas a veces y con todos sus amigos cada vez más pálido porque era un gran actor también era convincente se moría se moría se empezaba a morir se moría luego la putrefacción y claro luego él se levantaba liberado de su miedo a la muerte y todos los amigos se habían ido a la cama mareados porque había transmitido su miedo a los amigos bueno pues esta escena se recrea en la película y claro cuando él se da cuenta de que hay esta escena porque no ha visto la película dice que intuye que es él y un año después y hay los famosos pianos de cola con los burros podridos encima y los curas arrastrados por hombre los pianos de cola pueden ser una referencia al piano de cola de la residencia donde él organizaba sus sesiones de folclore que cuenta Alberti en la boleda perdida que eran increíbles cuando él hacía sus números de canciones populares hay muchas más alusiones no voy a prolongar eso recomiendo si hay alguien en esta sala que no conozca que no haya visto un perro andaluz ojo hay un ojo 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 con el ojo cortado al principio porque hay gente que se desmaya todavía si no saben que van a ver a Luis Puñuel en persona seccionando un ojo que es un ojo de bueno es el ojo de la chica pero en fin el impacto sobre el subconsciente es igual vale la pena ver esta película hay muchísimas referencias a la residencia y muchas referencias a Lorca un perro andaluz llamaban llamaban perros andaluzes a los andaluzes de la residencia era una broma porque había mucha gente del sur empezando con el director y eran los perros andaluzes de la residencia ¿quién es el capitán de los perros andaluzes? obviamente solo hay un candidato para ser capitán de los perros andaluzes ese señor es Federico García Lorca autor de un romance cerro quitano bueno Buñuel entre Dalí y Lorca es una cosa muy complicada solo he tocado la superficie realmente he querido poner el énfasis sobre la necesidad de biografías además es maravilloso tener una vocación biográfica es una cosa detectivesca la búsqueda de documentación de documentos de personas que puedan hablar yo tuve la suerte de conocer a centenares de personas que han conocido trataron íntimamente a Dalí a Lorca a Machado poder recoger todo eso hacer la propia investigación en la prensa y ir reuniendo materiales para escribir una biografía que tiene que ser como una novela si es aburrida no vale la pena yo creo yo he tratado de escribir con amenidad para que se lea bien poniendo al final el aparato crítico poniendo las fuentes todo lo que es necesario para que el lector pueda comprobar las fuentes pero si no se lee bien si no es ameno pues apenas vale la pena y repito espero que haya algunos nuevos biógrafos entre nosotros algún biógrafo aquí en Ciernes tienen que venir muchísimas biografías hay mucho que hacer hay trabajo para siglos y yo estoy soñando con la gran florescencia el florecimiento del género biográfico en este país y creo que es necesario y desde luego yo agradezco a mis dioses haberme guiado por el camino de la biografía porque es fantástico conocer a tanta gente y trabajar en hemorotecas en fin no digo nada más muchísimas gracias por escucharme y espero que hayáis aprendido algo o por lo menos que haya podido sugerir algo que no hubierais pensado antes y si no pues tampoco es el fin del mundo muchísimas gracias rector por la invitación muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias gracias